¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Yo un poco... un poco alicaído Porque ayer eliminaron a España tras un gran partidazo Pero es lo que hay enhorabuena Italia y también Argentina por llegar a la final Que no voy a ver porque Es a las 2 de la madrugada en España Los youtubers tenemos que dormir para luego rendir Bien, vamos a hablar de Xiaomi Del estado actual, también evidentemente del futuro De la cantidad de teléfonos que han lanzado este año Vais a flipar cuando veáis la lista O sea, no os la vais a creer Vamos a hablar un poquito de software Vamos a hablar de cuota de mercado Bueno, un poquito Ver que tal han sido estos 6 primeros meses del año Evidentemente un poquito el dedo en la llaga Vamos a meter porque creo que hay cosas todavía pendientes Para mejorar Bienvenido a Movizona Este apartado va a ser rápido E indoloro creo Bien, tema software Un tema al que últimamente la gran mayoría de teléfonos Pues no prestamos demasiada atención Porque la gran mayoría de fabricantes lanzan teléfonos con el software hasta cierto punto pulido No hay fallos muy graves Pero me he encontrado en muchos de los lanzamientos este 2021 de Xiaomi En el que he tenido que en el análisis prestar mucha atención Y casi incluso en algún vídeo dar una lista de fallos que he encontrado Y esto no me parece correcto Creo que se deberían lanzar los teléfonos con un software bastante pulido Porque la sensación no solo a mí como youtuber creador de contenido Sino la gente que me habla a mí Estos sobre la mesa Lo están tratando Han reforzado los equipos de desarrollo de Miui Pero yo creo que hay todavía bastante trabajo por hacer Pero bueno, están en ello Y sobre todo hay que reforzar un par de áreas Y es el tema de los parches de seguridad Que bueno, hay teléfonos de Xiaomi que se tiran meses, meses y meses Sin recibir un parche de seguridad Que creo es súper importante Y luego el tema de la versión de Android Sí, vas actualizando Miui en mi teléfono Pero a lo mejor me lo dejas en una versión de Android más antigua Que la de un teléfono más reciente Y te encuentras con una versión de Miui igual o muy parecida Pero luego versiones de Android diferentes Esto es un poco raro Vamos a hablar de la cuota de mercado Xiaomi vende un poco por tema volumen Por tema empujones Tú vas a cualquier tienda Bueno, en mi caso hablo de España Pero vas a una tienda de electrónica O abres una tienda online Abrid Amazon España Y lo vais a ver Y ves 20 Xiaomi No exagero, de hecho creo que me quedo corto 20 Xiaomi 12 Samsung Luego puedes llegar a ver Yo que sé, 5 Realme, 4 Oppo, 3 iPhone, 2 Huawei Algunas de otras marcas se colgarán Pero bueno, una auténtica locura El caso es que hasta cierto punto tiene lógica Eso porque venden muchísimos modelos diferentes Y gracias a eso han conseguido las cifras que estás viendo ahora mismo en pantalla Con una Xiaomi que está, bueno, intentando saltar el segundo puesto de Apple Veremos si lo consigue, no sé si en 2021 pero quizás en 2022 Y tenemos ahí un podio con Samsung, Apple y Xiaomi dándolo todo Y con Oppo también intentando saltar esa tercera plaza Pero también viene con mucha fuerza vivo Que no sé si lo sabéis pero se ha lanzado en España Bueno, en Europa y en algún mercado más Y la verdad es que viene con cosas muy interesantes Es más, tengo por ahí pendiente el análisis de un nuevo vivo De un nuevo vivo, lo tendréis la semana que viene o la siguiente Bien, las cifras son claras Xiaomi está creciendo una barbaridad Pero ese crecimiento es en base a empujones A en vez de lanzar 10 teléfonos al año o 15 teléfonos al año Lanzar muchos más Y cuando digo muchos más es muchos más ¿Cuántos Xiaomi se han lanzado en los 6 primeros meses del año? Pues cerca de 30 Sí que es verdad que no todos se lanzan en todos los territorios Hay algunos que se lanzan solo en India Hay algunos que se lanzan solo en China Hay algunos que se lanzan o con alguna modificación solo en Occidente Europa y América Latina Y muy rara vez hay algún modelo que tal cual es Pues se lanza en todo el mundo El caso es que estamos hablando de cerca de una treintena de teléfonos Y solo hablo de teléfonos No estoy metiendo aquí otros cachivaches Aquí tienes la lista completa de todos los teléfonos Xiaomi, Redmi, Poco Ya sabéis, bueno, es la misma empresa Que se han lanzado este año No he incluido Black Shark Porque esa empresa siempre está un poco De si es Xiaomi o no es Xiaomi Bueno, no la he incluido He incluido aquí lo que sí es Xiaomi Lo que sí lleva Miui Y como veis es una auténtica barbaridad De todos estos en España se habrán lanzado unos 12, 15 a lo mejor Aproximadamente, bueno, más o menos la mitad Y ya son muchos Ya son muchísimos teléfonos Por eso, cuando ves que en la primera mitad del año Una marca ha lanzado pues veintitantos, casi treinta teléfonos Piensas, va a acabar el año con unos 50 modelos lanzados A eso le tienes que sumar lo que presentaron y lanzaron en 2020 En 2019 Entonces empiezas un poco a entender cómo Aunque sea una empresa tan grande Sea tan complicado dar un soporte óptimo a todos los teléfonos Es que es imposible Bueno, ¿Cómo estáis viendo el balance de 2021? Yo creo que hay más luces que sombra Están las cosas a mejorar Pero no nos podremos quejar Porque tienes, bueno, un montón donde escoger Y vamos a hablar ahora de futuro De qué es lo que se presenta ante nosotros Y yo creo que el futuro está muy claro Xiaomi está poniendo el foco Y parece que no, pero cada vez más en un par de tecnologías Una que ya ha tratado De hecho ya ha lanzado un modelo con esas características Pero que próximamente intentará extender a nivel global Como es el tema de los teléfonos plegables Ya hay un teléfono plegable El Mi Mix Fold Pero quieren llegar a nivel global No se sabe si será con una, con ese modelo yo os digo yo que no Con una revisión de ese Mi Mix Fold Una segunda versión O quizás con un teléfono tipo Z Flip ¿Vale? Algo con un pequeño formato Y con un precio pues algo más accesible Y luego la otra tecnología Es lanzar un smartphone con la cámara debajo de la pantalla Y eso puede estar mucho más cerca de lo que pensamos Ice Universe en Twitter ha compartido esto No es más que un concepto Pero parece que un teléfono de Xiaomi Con la cámara debajo de la pantalla Quizás un Mi Mix 4 Está muy, pero que muy cerca Y yo me la juego diciendo Que antes de terminar el año Deberíamos ver un teléfono con esta tecnología Xiaomi ya mostró en su momento un vídeo Era un vídeo promocional No era una demo real Y la única que ha lanzado actualmente Un teléfono comercial con esta tecnología Que no funciona muy bien Es ZD Y de hecho tiene la siguiente versión Programada para dentro de Dos, tres meses Así que bueno Hay un cartel promocional Te lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla Así que esta gente no está perdiendo No está perdiendo el tiempo Tienes mucha información Enlaces en la descripción Espero que te haya gustado Que te haya servido Que hayas pasado un buen rato Y nos vemos próximamente Ojo Porque Ya tengo aquí A ver si puedo sacarlo del bolsillo Conmigo El nuevo Xperia 1 Mark III Ojito con esto Y En estos días vais a ir notando cambios En la página web de MobileZona Y es que estamos cambiando muchas cosas Y No puedo contar mucho Pero Id pasando de vez en cuando por la página web Porque vais a ver Cambios muy bonitos Nos vemos próximamente aquí En MobileZona Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!